El área que a nuestro productor de ese mascarado no le gustó, como lo llevó adelante Mirta, vamos a verlo. Avisale, 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 a llamarle y decirle acá el chico no está de acuerdo. A ver, vamos a ver, dale. ¿Y vos estás feliz? Muy feliz, muy contento, muy contento, muy bien. ¿Cuánto hace que estás con Guillermo? Estamos hace tres años. Le mandamos un beso a Guillermo, le mandamos un beso. Ah, la vi el otro día en la fiesta de caras, qué bonita que es tu mujer. Hermosa mujer. Qué bonita, tiene un vestido divino, parece de Gabriel Lash, precioso. Sí, yo le mando un beso recién, me mandó una foto de Lorenzo, que no la había mostrado al aire, pero me dice mucha merda, pa. Así que le mando un beso a mi negro hermoso y a mi mujer hermosa también. Decime, Marce, ¿y te molesta, por ejemplo, que se hagan los tatuajes? Eso te tengo que preguntar. No, no, preguntame todo, sí, sí. Porque, bueno, la gente lo comenta y... Que sea el tatuaje que escande. Y sí, la colita se tató, la cola. No, a mí... Mirá, mirá, ahí está. ¿Vos cuándo ves esto? ¿Qué le decís? Yo te voy a decir tal cual lo que le dije. Porque yo le dije que vos le dijiste algo, le hiciste algún reproche. Sí. A ver, primero yo no puedo hablar mucho porque tengo tatuado los dos brazos, la espalda. Lo que pasa es que lo hice yo después de los 50 años, que me parece que ya uno... ¿Dónde se tató? ¿En Francia? Se tató en Francia, claro. Yo siento que lo hice y fui absolutamente consciente. Digo, ya no voy a cambiar a esta edad y me gusta hacerlo y es una diosa... Las manos no tenés, ¿no? No, 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 no. ¿En el cuello? No, no, tampoco. No te veo nada tatuado. Ah, bueno, pero si vas un poquito acá... Ahí ya, ya, ya apareció, ya apareció. Sí, sí. Pero a mí me encantan los tatuajes. Cuando yo la veía tatuada a Cande, me gustaba mucho. Últimamente con este último tatuaje. Cuando lo veo en persona, me encanta cómo está tatuada. Ahora... Qué bonita que es, ¿eh? Es un bombón, bombón. Cuando se vio que se va a Francia. Esa es la que fue en novia de Nacho. ¿Cómo? Esa es la que fue en novia de Nacho. Es la que fue en novia de Nacho. No querías que nos lo comentara, pero te lo digo despacito, si nadie se entera. Me fue a Bonicomentes el tema. No, 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 sí, sí. ¿Qué tiene de malo? Yo lo adoro, Nacho, le mando un beso grande. No, Cande, cuando yo la veo, divino. Ella se fue a hacer el tatuaje. Cande tiene 25. 25. Fue a Toulouse, a Francia, a hacerse el tatuaje. Me dijo, me va a hacer un tatuaje a la espalda. Le digo, bueno, buenísimo. Si a vos te gusta, está segura. Lo primero que le digo, está segura. Justamente el nombre de Luis Segura, presidente de la AFU. Pero, está sugar, para no decirlo. Está sugar. No, está segura. Entonces, me dice, sí, papá Bárbaro. Y cuando, yo estoy, un día me estoy por dormir y a las dos y media de la mañana veo, me estaba por dormir, miro el Twitter, en el Instagram, empiezan a mostrarlo, porque el tatuador, claro, no sabe quién es Cande acá. Entonces, el tatuador, un francés, medio jipón, así con rasta, todo muy buena onda. ¿Cómo lo detectan? Sí, lo detectó por internet. ¿Dónde me dijiste? En Toulouse, en Francia. Y claro, el pibe no tiene mucha idea de quién es Cande. Entonces, publicó todas las fotos de ella. Ah, es la publica. Algún medio de acá lo subió. Y claro, yo cuando veo la espalda, la cola, que es lo que más me molestó, y la pierna le digo... Una figura fantástica. Ah, divina, porque tiene el lindo cuerpo también, pero le digo, es innecesario mostrar el tema de la cola. Esto es lo que yo le dije. Pasa, me dice, papá, yo no sabía. Y bueno, discutimos un poco ahí... Ella dijo que se lo pagó ella, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero pasa, pero no me gusta que mostrara. Me parece que no se lo pagó ella, me parece que... Decíle al flaco esto, no, sí se lo pagó ella. No, no, porque dijo que es muy caro, que no es muy caro. Mis dos hijas trabajan, les va muy bien. A ellas sí, sí, les va muy bien. Viven las dos con su dinero, no, no, más ya que viven en casa. Con sus negocios, sus comercios, además. Viven en casa las dos, pero Mica se está por mudar ahora también, está preparando su departamento. Sí, se mueve ahí cerca de casa. Se van, pero no muy lejos.